A Bruno Pacheco yo la conocí en una lucha del 2017. ¿En la huelga? En la huelga del 2017. Luchamos juntos y la volví a encontrar en campaña. Tú has hablado de la gente que venía de visita acá y del secretario. El secretario antes, Carlos Jaico, era Bruno Pacheco. ¿Qué pasó con Bruno Pacheco? ¿Dónde conociste a Bruno Pacheco? ¿Por qué de pronto tuvo el poder que tuvo e hizo las cosas que aparentemente hizo? Porque hay muchas evidencias de que estuvo metido no en una, sino en demasiadas cosas, por decirlo menos, incorrectas. Mira, hablar de Bruno Pacheco, hablar de otras personas que son en este momento espacio de una investigación. Si yo doy una opinión, no lo hago ni con la mínima intención de ver quebradas estas cosas. Yo soy muy respetuoso de este proceso, pero déjame decirte que a Bruno Pacheco yo la conocí en una lucha del 2017. ¿En la huelga? En la huelga del 2017. Luchamos juntos y la volví a encontrar en campaña. Y la vi a una persona que iba a poner, o en todo caso, me iba a ayudar en este trabajo. Son parte de la lucha que he aprendido. ¿Tú sientes que Bruno Pacheco te traicionó? ¿Traicionó tu confianza? Él también ha pasado por un, me imagino que también él le pasó por algún proceso de aprendizaje y en eso pasó lo que pasó. Pero inmediatamente he tomado estas cosas a raíz de lo que se dio de este escándalo. Yo mismo le tenía que decir, ¿sabe qué? Claro, pero Pedro, no ha podido explicar razonablemente qué hacía con 20 mil dólares en el gabinete del baño. Ha dado dos o tres explicaciones diferentes. O sea, eso lo puede llevar uno a presumir porque es la tentación del poder, pues, Pedro. O sea, viene gente que necesita contratos, que necesita censos, que necesita resolver nombramientos y eso se convierte en una oportunidad de pronto para alguien, para hacerse rico y hacer... Es lo que han hecho todos, Pedro. Es lo que han hecho todos siempre. Por eso inmediatamente lo que está mal hay que corregirla, pues, Nicolás. Hoy tenemos un nuevo secretario. Y espero yo, espero de que esta nueva persona que está al frente, tiene que, en todo caso, ya con lo que se ha dicho y con lo que se ha hecho, no se vuelvan a corregir. Hay muchas personas que quieren apoyar al gobierno. Bueno, bienvenidos, pero con estas lecciones que se han aprendido, tenemos que asumirla con responsabilidad. ¿Tú sabes que alguna gente dice que tú no has tomado con suficiente firmeza distancia de Bruno Pacheco? Por eso te pregunto, ¿tú sientes que te traicionó? ¿Por qué no? ¿Dónde está la traición? ¿Por qué no he tomado distancia? ¿Y por qué no he tomado una decisión? Está en el proceso de investigación, ya no está acá. Hoy tenemos un nuevo secretario, hoy tenemos otra persona. Los vínculos se han cortado y hoy estamos empeñados en que las cosas avancen a partir de ahí, atendiendo a la población.